Bueno, vamos a la información. Primero, una nota nacional importante. Esta mañana, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien estaba, bueno, pues en medio inmerso en una polémica. En primer lugar, por la idea de ratificarlo, primero de forma automática, como nuevo Fiscal General de la República, el famoso tema del fiscal carnal, lo cual, bueno, pues ya se había complicado, el famoso pase automático. Pero luego también por la posibilidad de contender, ser uno más de los que tomar en cuenta el Senado de la República para designarlo como primer fiscal. Bueno, pues el día de hoy presenta su renuncia. En medio había habido otras polémicas. El Ferrari que se le encontró, que tenía registrado en Morelos, lugar donde los autos no pagan tenencia, ni los autos de lujo tampoco. El día de hoy presenta su renuncia. Dice que él fue tomado como pretexto por algunos movimientos, concretamente el Partido de Acción Nacional y su dirigente Ricardo Anaya, para no aprobar las nuevas leyes, las nuevas reformas del sistema penal. Vamos a escuchar la referencia que hace Raúl Cervantes. Lo hizo ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Su explicación. Por lo que, dado que los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación, y hace efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento. Espero tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República que tengan altura de miras y aprueben a la brevedad las leyes que aseguren una Fiscalía General, Procuradurías y Fiscalías en los Estados, eficaces, autónomas e independientes, y con una arquitectura institucional homologada, diseñada para asegurar justicia a todos los mexicanos. Por su atención y por su ratificación. Mil gracias, senadores.